¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y gracias por apoyarnos en Facebook, creo que vamos a llegar a 30.000 seguidores y compañeras. ¡Bienvenida! ¡Buen día! ¡Bendiciones a todos los barcelonistas! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Buen día! 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 ¡Buen Si no se sufre, no es Barcelona. Pero bueno, la verdad, comentar un poquito antes de iniciar con todo el diálogo, compañera. Barcelona está para esto. La hinchada, pues, en la buena y en la mala, está presente. Y, ¿cómo no? Se ganó. Ahora quiere reventar el monumental y apoyar al equipo, haciendo presente y alentar el equipo en todo momento. Y, bueno, una vez más, como he dicho, he visto miles de comentarios, han hecho directos algunos de que el árbitro y esto, pero bueno. Y es lo que importa. Con a toda esa gente más libre de corazón, los que nos sientan más, gracias, disfrutad del triunfo nuestro. Tenemos tres puntos más, estamos ahí a un punto de líder y vamos con todo. Estamos peleando la etapa ahí, ahí, a todos, nada. Hola, tu querida, bienvenido. Así es, Richard. Feliz por el triunfo de Barcelona. Como yo digo, se gana jugando y se gana a como ganó ayer Barcelona. Porque, dejando de todo, sí, se ganó los tres puntos. Estamos felices porque recatamos tres puntos fuera de casa y todo. Pero Barcelona no jugó muy bien. Pero, bueno, aquí lo importante es que se ganó los tres puntos. Un gol maravilloso de Obando con un pase preciso y conciso de Pedro, ¿cómo se llama? De Porto Carrero. Ahí es donde vino el gol de Obando. Y también el último, el segundo gol donde hicimos el triunfo. También vino por parte de Obando. Un medio avanzó, creo que, a cabecear. Entonces, vino el segundo gol. Entonces, muy bien por Obando. Esperemos, de verdad, que el técnico le dé más tiempo a Obando. Y esperamos verlo como titular Obando. También quiero verlo, que le demos más tiempo a Fidel Martínez también. Porque, de verdad, ayer que entró, se vio mucho movimiento. Entonces, esperemos también que el DT le dé más tiempo a Fidel Martínez. Por lo otro, por la banda nos ganaron. Cuenca nos ganó todita por las bandas. Entonces, vemos que suben y ya no pueden retroceder, no pueden regresar. Bueno, también sabemos que es un partido complicado. Están en altura para nosotros, los chicos de Barcelona. Pero, bueno, aquí lo importante, como yo digo, pésimo go Barcelona. Sí, no lo voy a dudar. Y diga lo que le da la gana, pero aquí lo importante es que se ganó. Se ganó los tres puntos. Estamos a un punto de los líderes de la tabla. Porque creo que, si no me equivoco, hay tres que se están peleando con diferencia nada más. Y nosotros tenemos 13 puntos a un punto de líder. Entonces, Barcelona, hay que modificar mucho. También el DT lo está haciendo muy bien. Porque el físico lo tiene. Solamente hay que seguir practicando un poco más. No le podemos pedir más a Diego López. Desde que ha llegado, creo que, si no me equivoco, no ha perdido ni un partido. Entonces, estamos bien. Y como de visitante, no hemos perdido tampoco como visitante. Entonces, Barcelona está por el camino correcto. Estamos en la pelea. Estamos peleando la etapa. Y vamos, Barcelona, que sí se puede. Aquí dice Juan Miguel Montes. Dice, Obando merece ser titular el próximo partido. Así es, mi querido Juan Miguel. Merece estar de titular. Ya lo demostró. Que no le pesa la camiseta. Que el chico está apto para ser ahí. De cómo se llama, de titular. Y cuando ya regrese, tanto el polaco como, ¿cómo se llama? Como Bauman, ellos que se ganen la titularidad. Porque, de verdad, Obando lo hizo espectacular. También lo hizo muy bien Jesús Trindade. Golazo de Jesús Trindade nos dio la alegría de los tres puntos. Y vemos que a Jesús Trindade ha venido a sumar el equipo. Ha venido a hacer lo que le gusta. No le pesa la camiseta. Está demostrando que es un chico. Está activo y que quiere seguir siendo titular. Y, de verdad, para mí lo está haciendo demasiado bien. Jefferson Lending. Murillo Zamora, saluditos. Dice, ¿qué tal? Hay varios juveniles que se trajo para esta segunda temporada. Pero ni en banca se los ve porque se puede dar una chance. Porque hay dos puestos que sí se puede dar chance. Esperemos un poquito más. Vamos paso a paso. Poquito a poquito estamos colocando los juveniles. Ya nos dimos cuenta con Obando. Hasta entonces no podemos pedirle al Diego López que de una ponga a todos los juveniles. Tenemos que dar paso por paso. Hay que ir poniéndole poco a poco, minuto a minuto, para que ellos mismos se den cuenta. Se ganen. Y entonces, y ahí el técnico les dé la oportunidad para que estén ahí como titular. Barcelona lo está haciendo bien. Quiera que no, a pesar del resultado, nadie va a decir que no se jugó bien. No se jugó bien. O que se jugó mal. Pero los tres puntos son importantes. Ahora también hay que tener en cuenta el trabajo del técnico. Es que va a hablar mucho de lo que está haciendo el técnico. El cuerpo técnico y los jugadores también. Porque se ve ahora el compromiso, la actitud, las ganas. Se ve ahora, para mí, un poquito más allá, el compromiso de lo que hay en el entrenamiento. Porque ahora se ve que corren. Ahora están quemando y dando todo hasta los 90 minutos. Y 90 minutos y más. Maloramos todos los puntos que ha venido sacando todos los equipos de Barcelona. Porque a pesar de todo, no se han perdido. Y se han conseguido esos puntos. Pero aquí es importante que es el visitante. Pues estamos a un punto de líder. A un punto que pueden todavía conseguir bastante. Barcelona tiene que volver a con técnico universitario y me encanta. Después tiene que jugar contra la UCA. Entonces, está todo ahí para el equipo. O sea, todo depende de la actitud de Barcelona. Bueno, aunque también está pasando por ahí un buen momento. Para que lo le toquen ese partido de visitante. Pero el ídolo está ahí con todo, apuntando y dándole todo. Y no fue el trabajo del técnico, la verdad. Y al respecto del técnico, muchos criticaron los cambios. Pero bueno, él sabe más. Los cambios llevan resultados. Y ya está. En malas horas, en malas o buen momento, se mencionó Raúl. Eso da confianza. Para que el chico esté motivado. Y Obato tiene cinco minutos ya. Va a tener un partido frío donde puede demostrar que está para más. Y que está para Barcelona. Que no le pesa la camiseta. Eso es lo más importante. El chico tiene que buscar el deber. ¿Y para qué? ¿Qué golazo? ¿Qué cabezazo? ¿Cómo la definió? O sea, es un chico que está ahí para demostrar la calidad que tiene. Y demostrar por qué también en el 2017 que jugó el jugador, pues demostró la calidad que tiene, ¿no? Y nada, el gol de, el gol de cómo se llama, el tema de Trinidad, pues para mí, espectacular. Yo, un copa, alguien, un, uno que estaba organizado decía que me lo briste antes. Porque llega con, con el eco, ¿no? Y pero no se puede. Gol es gol y hay gusto que lebrarlo. Pero bueno, Barcelona ganó y es lo importante. Así es, compañero. Dice, saluditos para Darío Vera. Dice, saludos compañeros barcelonistas. Los felicito por su programa desde Calceta, Manaví. Buen triunfo de mi Barcelona. Bendiciones, Darío. Gracias de verdad por tu apoyo. Siempre estás aquí, activo en nuestra página, en todo lo que subimos, en todo, en los programas. Estás siempre activo. Muchísimas gracias. Y hoy hay bendiciones para ti, para toda tu familia. Bien, dices, Salvador Villalta Vaca, dice, ¿qué opinan del gordo de Pineda? Bueno, yo de verdad, a Pineda no me he visto hacer un mal partido. Excepto el de ayer, que, que es, como yo digo, nos cuesta jugar en la altura. Nos cuesta, les cuesta, bueno, no nos cuesta. Les cuesta a los jugadores jugar en la altura, pero en los anteriores partidos hemos visto a Más Vales muy bien, muy, muy activo a Pineda con, con, ¿cómo se llama? Con Trindade. Entonces, de verdad, yo no tengo nada, nada en contra de Pineda. No, no puedo decir nada, porque yo lo he visto jugar bien. Es pésimo. El partido de ayer, que todos jugaron mal, todos. Por ahí unos cuantos se salvaron. Como yo digo, es Obando, que llegó a asentar su nombre. Y por ahí este Jesús Trindade, que nos dio la alegría del triunfo. Pese a todo, a todo lo de la federación, que no nos quieren ver en la final. Quieren ver una, una final de, de, ¿cómo se llama? Entre Liga de Equipo e Independiente del Valle. Pero hemos estado demostrando que Barcelona tiene garras, tiene actitud y tiene todas las ganas de salir y esperar, este, tener oportunidad para ganar la etapa y enfrentarnos con, con Independiente del Valle. Entonces, porque si se dieron cuenta, el, 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 el banderín, el banderín al sol banderín, pero no había nada, absolutamente nada. Y revisaron una y mil veces el Valle para ver si encontraban alguna falla o algo ahí. Pero, gracias a Dios, no he encontrado nada. De verdad, yo desde que, desde que les puse yo, van a revisar el Valle, pero no hay nada. Yo, yo, yo les puse la página, escribí, no hay nada. Yo no veo nada, absolutamente nada. Gracias a Dios, este, nos dio el triunfo, no hubo nada. Por más que buscaron una y mil veces, revisaron el Valle, no, no, no pudieron. Entonces, Barcelona está luchando contra toda corrupción, contra todo. Vamos, Barcelona, tienes garras, tienes ganas y vamos. Y a los emerexistas y a las enfermeras, por favor, a llorar a otra parte, porque solamente les gusta que les ayude a ustedes, los árbitros. Ahí no dicen nada. Cuando, cuando a Liga de Quito le dieron más de 20 minutos en Casa Blanca, cuando jugamos y cuando nos enfrentamos, ahí, claro, ahí no dicen nada. Ahí no lloraron, ahí sí estaba todo a favor de ustedes. Pero, bueno, aquí lo importante es que Barcelona ganó. Así, por más que estuvieron apretando, por más que estuvieron llorando, y siguen llorando porque Barcelona va embalado. Vamos, Barcelona, por la etapa. Esperemos que el DT se dé cuenta y lo que los ayuda. Yo que sé, el presidente, que están ahí viendo el partido, esperemos no verlo a Loco Cortés en el próximo partido, porque en vez de sumar, está restando el equipo. Y lo que queremos es seguir sumando los puntos que sean, porque ya estamos casi casi al 50%. Ya tenemos, creo, el 50% de los huevos. Entonces ya falta poco. Vamos, Barcelona. Esperemos que el próximo partido, el domingo, podamos sumar los tres puntos. Nos toca jugar como de local. Vamos a llenar el monumental y éxitos a cada uno de nuestros jugadores. No se olviden, de verdad, de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Toreros Forever. Y en nuestra página de Facebook, también nos encuentras de la misma manera, como Toreros Forever. Lluvia de bendiciones y gracias, mil gracias, de verdad, por el apoyo día a día. Gracias a ustedes, estamos creciendo. Vamos a cumplir el 5 de octubre y cumplimos un año. Con la bendición de Dios, estamos súper que muy bien, de verdad. Paso, compañero, le doy paso, Rich. Saludito muy especial para Esther Troya en Matalicacao. Saludito, Prisma. Juan Miguel Montes dice, y del Loco Cortés, ayer estuvo bajo su nivel. A ver, el Loco Cortés ayer estuvo bajo el nivel, mostrando en otro partido que está más activo. Eso sí es verdad, Juan Miguel Montes, de verdad, lo vimos pésimo. La actitud, principalmente la actitud, porque tú con la actitud puedes arribasar contra todo. Pésima actitud de Loco Cortés, sinceramente, estábamos jugando con un jugador menos y cuando nos quitaron a Adonis Preciava, estábamos con dos jugadores menos. Entonces, de verdad, yo creo que, yo creo que ya Loco Cortés no deberíamos, no. En mi opinión, cada quien tiene su opinión. Bueno, compañera. ¡No llores! No llores, claro, diles que no llores. No llores, está contenta. Pero bueno, así son ellas, así son ellas. En vez de estar ocupadas pendientes de su equipo, están pendientes del equipo de papá. Porque, la verdad, Barcelona está hablando acá para esto. ¿No tienen que hablar? ¡Hasta pasé publicidad para sus páginas de Barcelona! Y eso está bien, bueno, cada quien sabe lo que tú me dices, que lo que diga, que están perdiendo el partido de Barcelona. Barcelona buscó un poco, tres puntos. Es una hogar a los dos. Uno mismo, ¿sabes? Y los profesionales le están diciendo que no hay octaves. Pero no hay octaves. El gol, ya está. Pero hubieran ganado. Bueno, Barcelona, la verdad, no hizo mucho por ganar. Pero yo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es un pésimo para el partido de Barcelona. Lo conocíamos con Martín, la verdad, es tan importante. Después de la altura, nosotros, nosotros, lo que estamos ahí en el grupo, somos jugadores, y eso es el otro. Me parece, me parece, la presión también de ellos, de ganar, de sacar esos tres puntos. Por eso, me parece, que yo estaba un poco de nervio, o un poco de la presencia. Yo decía, ¿cómo se dice? Yo decía, decimos, que si no daban malos pases, no hubiera un poquito de coordinación, muchas veces, no se encontraban. Bueno, el de este punto no tuvo sensibilidad. Luego, la presencia, me marcó, lo bueno que también, estuvo para poder convertir. Yo decía, que se va a hacer, me dijo, que no, me dijo dos. Creen, es eso. Es decir, que es, el mar que estuvo ahí, pero, en algún momento, se mostró mucho lo que hicimos. Los pases del medio, en algún momento, también, no estaban bien, bien concentrados. Por más, se le dio todo, de Chile, de Chile, de Chile, de Chile. En el trinta, no sé, se le dio a Pablo, traeo el otro, pero, no se le dio a ese cambio, pero se quedó trinta, y al final, se le vuelve a estar. Técnicos, al final, técnicos, tiene la razón, en muchos aspectos, tiene que exponer a la mente, y el que sale, quien quede, es quien tiene que salir. De conocer, a nivel de jugadores, sí, este, fue pésimo, para muchos, o sea, no vi, esa concentración, o ese nivel, como estaba en la liga, creo que porque, al final, el encuentro pasado, por la liga, no mostró, los jugadores, los jugadores, y con el juego, no mostró casi nada. de ahí, la jugada, las ganas, las asistió, los jugadores, que querían ganar, que no querían perder, a pesar, al final, también se notó, que el punto, también ya comenzó, a tener un negocio, pero lo que voy a perder, es traer, te da, de dijita, pero bueno, es importante, al final, tener el gol, un restato, el momento, en la decisión, de nuevo, un man por él, porque se lesiona, pero entro antes, y está ahí, el equipo, tiene que demostrar, lo que es, tranquilamente, porque, es decir, que le hagan la singularidad, que no tiene ahí, la oportunidad, para que, el técnico, vea, si quiere estar, para jugar, en el equipo, los 90 minutos, listo, los delanteros que hay, estamos, teniendo, también, un bajo, un bajo rendimiento, para que, el chico, ya tiene competencia, en el equipo, y eso sería, eso va, porque mostrarán, competencia, que tiene que tener, la ganancia, contra, el chico, es una competencia sana, pero bueno, traí el gol, que se marcó, en lo último, yo no esperaba, el gol, que lo dijo, porque con todo esto, se venían partados, pero no van a distraer, la gente, las tarjetas, es decir, que no van a lo último, pero bueno, cuando veía, un barrio, hasta lo último, se van a festejar, y se van a hablar, pero la que no van a ganar, se ponen tres puntos, y tiene todo el rumbado, para seguir ahí, en la pelea, en la etapa, y la compañera, todo el paso, así es, Richard, hablan del tiempo, yo creo que el tiempo, era para los dos, pero una vez más, demostrado, el que no hace gol, lo ve hacer, porque tuvo algunas oportunidades, el cuenca, además yo estaba de verdad, sumamente asustada, porque pensaba, que se nos iba, a los tres puntos, de la mano, cuando estábamos, en el empate, estaba súper que nerviosa, y súper que preocupada, porque yo dije, chuta, aquí se nos va cuenca, se nos va el cuenca, y se nos van los puntos, o sea, yo igual con el, con el, con el un punto, no estaba contenta, porque eso no nos servía para nada, sabiendo que ya estaba súper que arriba, eh, algunos equipos, entonces, estaba de verdad, con los nervios de punta, sufriendo hasta los últimos minutos, y como siempre, se gana a lo Barcelona, antes era a lo Barcelona, era ganado, pero, como yo digo, siempre bien ganado, pero ahora a lo Barcelona, es a lo sufrido, a lo sufrido, pero bueno, aquí lo importante, como yo digo, es sumar, porque tú, como yo digo siempre, puedes ganar, este, un partido, jugando bien, y puedes ganar, un partido, jugando mal, como lo hizo Barcelona, los vuelvo a repetir, no van a estar diciendo, que yo no he dicho, que Barcelona, que estoy contenta, porque Barcelona ganó los tres puntos, sí, estamos contentos, pero también estamos diciendo, que Barcelona no jugó bien, que no jugó para nada bien, las bandas por todos los lados, el Cuenca se nos iban, no sé qué les está pasando, no podían bajar, si subían, ya les costaba bajar, entonces, hay problemas ahí, hay muchos problemas ahí, entonces, y uno que otro jugador, no debe de estar, esperemos que en el próximo partido, de verdad, de todo corazón, el DT, que no ponga algunos jugadores, además, el Titi Ortiz también, le voy a dar un poquito de palo, el Titi Ortiz, está bajando totalmente, pésimo su nivel, a partir de ya, son, creo que son como tres, tres partidos, que en vez de, de mostrar, tener potencia, su potencia leve, va para abajo, o sea, no, no está haciendo nada, el Titi Ortiz, yo creo que ya debemos dejarlo afuera, el Titi Ortiz también, porque pésimo partido, el Titi Ortiz, no está sumando nada, es un jugador menos, ni suma, ni resta, entonces, de verdad, el Titi Ortiz, no lo quiero ver, esperemos, que en el próximo partido, no, no, no lo podamos tener, al Titi Ortiz, y por ahí estaban diciendo, qué bien que se haya lesionado, Bauma, para que haya entrado, Ovando, no, tampoco así, tampoco así, hay que desearle el mal, a nadie, eso es para que recapacite, Bauma, y si, como está haciendo mal partido, o no está haciendo bien, entonces, se está dando cuenta, para que la próxima que esté, este, sume, y, y se gane la titularidad, porque ahorita, sí está dura, la titularidad, ganársela en Barcelona, porque Ovando, Ovando está embalado, como se dice, normal aquí, embalado, entonces, esperemos que siga, como titular Ovando, y aquí, nos vemos, el próximo partido, que juega, eh, Barcelona, ante el técnico universitario, el domingo, eh, a las seis de la tarde, vamos a llenar, el Coloso de América, y lo más importante, vamos a hacer respetar la casa, vamos a hacer respetar el templo, como decimos, y vamos a sumar los tres puntos, para seguir, en la pelea, de ganar la etapa, y lo más importante, es tener el cupo, eh, de la Libertadores, eh, bueno, yo creo que, no, yo ya no tengo nada más que decir, solamente agradecerles, gracias por estar acá, en nuestro programa de Toreros Forever, muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo, no se olviden de suscribirse, a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Toreros Forever, eh, vamos a tener muchas sorpresas, muchos premios, y, síganos, síganos, denle like a nuestros, a nuestras publicaciones, a nuestros videos, ayúdenos, por favor, eh, y nada más, no sé, compañero, si tiene algo más que acotar, le doy para hacer, compañero, eh, vamos a estar, regalando dos entradas, dos, 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 vamos a estar, ¿y la tía para cuándo? para hacer un, para que la gente, nos apoye, porque nos siga apoyando YouTube, para que la gente vaya al estadio, y, porque, vamos a apoyar el equipo, ok, vamos a estar en esos tres puntos, yo, la semana que viene, estoy pensando ya, para el segundo puntero, se lo voy a presentar, los juegan, mi compañero, ojalá, ojalá, el día, 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 porque aquí es un universitario, más o menos aquí son la una de las madrugadas, yo estoy pendiente, porque también, estaremos conectados para hacerles en vivo, para todas las personas que nos están llenas, de corazón que nos están siguiendo, y sí, a pocos días también, compañeras, que estamos para, para celebrar un aniversario de la tarde, por eso, por eso, gracias a toda la gente que nos está apoyando, a todos los que nos siguen, y compañeras, comparte la tabla, con el sistema, siempre te he dicho, o la comparto yo, ¿tienes? Ya la busco, bueno, yo digo, ya, tenemos la tabla de posición, de la fase 2, de la Liga Pro, Liga de Quito, está con 14 puntos, aquí se comparte, en primer lugar, solo por gol de diferencia, Liga de Quito, en primer lugar, con 14 puntos, Mucho Runa, también tiene 14 puntos, el Delfín, tiene 14 puntos, ahí le sigue Barcelona, con 13 puntos, en quinto lugar, Técnico Universitario, con 11 puntos, le sigue Católica, con 11 puntos, en séptimo lugar, Deportivo Cuenca, con 9 puntos, en octavo lugar, Pumbaya, con 8 puntos, en noveno lugar, tenemos a Independiente del Valle, con 8 puntos, en décimo lugar, tenemos a MLE, con 8 puntos, seguido, el Nacional, con 6 puntos, Guayaquil City, con 6 puntos, Orense, con 5 puntos, Aucas, con 5 puntos, Libertad, con 4 puntos, y en la Cora, tenemos a Agualaseo, con 2 puntos, compañero, no sé si usted tiene la tabla acumulada, lo tengo, compañera, Independiente del Valle, está primero con 42 puntos, Líder, con 40, el Líder, Barcelona, Sporting Club, con 39 puntos, en tercer puesto, en cuarto, del 538, Nacional, con 36, en el 3, la Universidad de México, con 35, Deportivo Cuenca, con 30, y en el octavo puesto, Técnico Universitario, con 29, en el 6, Aucas, con 29, en el último puesto, el Mundo, con 27, en el octavo puesto, Orense, con 23, en el octavo, Global, con 25, y la que sabemos, está en el cuarto, 13, con 22 puntos, el 4, en el 3, en el octavo, décimo, 14, en el 4, en el 4, con 20, décimo punto, el 15, en el 4, en el 4, y en el último puesto, la libertad, con 20, y en el 4, en el punto, los trabajadores, también, el 4, aquí, para el aspecto, tiene que estar pendiente, ese equipo, que está en el 5, lo que sea, que lo que sea, es lo que sea, porque no, aficionado, el 4, pero, el 4, pero, tiene que estar pendiente, porque está en el 5, punto del último, con 20, en el 4, bueno, compañeros, está ahí, la primera posición, bueno, compañeros, entonces, nos vemos, en el próximo, el próximo lunes, con un programa más, de Torero Forever, y, deja de seguir llorando, preocúpate, que tu vida no salvas, tu descenso, preocúpate por tu equipo, y, deja de estar mirando a papá, como suma, como sigue ahí, en la lucha de, de la etapa, entonces, nada, estén pendiente, para el sorteo, de las dos entradas, que va a regalar el compañero, para el próximo partido, puedas acompañar al ídolo, en, el, domingo, que se juega, pendiente, todos, y, compañeros, nos vemos, en el próximo, programa, lluvia, bendiciones, éxito, y gracias a todos, por el apoyo, bendiciones, chao, chao, conmigo, hasta la próxima, nos vemos, no llores, coqueta, estaremos interactuando, por la página de Facebook, como vimos el sorteo, para los que, les tengan ganas, y les tengan un entradas, en el canal de YouTube, Torero Forever, gracias a todos, que nos siguen, me imagino, tal vez, se va a intentaremos, hacer algún, algún, el tiempo, o no sé, si, 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 no se olviden, de seguir nuestra página, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Torero Forever, deja de llorar, coqueta, gracias, bye, bye, gracias, chau, chau, Gracias.